El domingo próximo se realizará la jornada gratuita de vacunación a perros y gatos en el barrio Victoria por parte de la Secretaría de Salud. Jornada de vacunación que se llevará a cabo aquí en el barrio Victoria este próximo domingo, vacunación felina y canina, y se les irá también a hacer una desparasitación a estos animales. Esta jornada la llevaremos a cabo en nuestra sede comunal frente a Confandi, domingo a partir de las 9 de la mañana. Yo le hago un llamado a todas las personas para que se pongan al día con el tema de las vacunas de las mascotas porque es demasiado importante que eso nos puede evitar inconvenientes en caso de que por accidente o alguna cosa algún animal de estos llegue a morder a alguna persona. La Secretaría de Salud y la Junta de Acción Comunal del barrio Victoria unen sus esfuerzos el domingo 10 de marzo para brindar a toda la comunidad tulueña el servicio de vacunación y desparasitación de animales domésticos. Nosotros la última jornada que hicimos se vacunaron 180 entre perros y gatos, pues yo creo que esta de pronto va a ser más masiva porque pues al fin y al cabo el domingo las personas tienen más tiempo libre y puedan llevar a cumplir con esa responsabilidad que tenemos con nuestras mascotas. La comunidad del barrio Victoria esperan que esta jornada de vacunación y desparasitación sea aprovechada y la comunidad asista masivamente.